Cinco Profundo De muy profundo Viaja a través del tiempo y del espacio Para tu espíritu no hay límite Tú eres luz Eres energía No hay tiempo y no hay espacio Y dime, ¿a dónde te ha llegado Tu mente interna Revisa si ahí donde estás es de día o es de noche Hoy eleven Unido Um Unido 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 Cue Unido Unido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y dime, ¿esa nada tiene tonalidades de colores o todo es parejo? Claro. ¿Tiene tonalidades o todo es parejo? ¿Tiene tonalidades de colores o todo es parejo? ¿Tiene tonalidades de colores o todo es parejo o de los lados? Ahora siente tu cuerpo y dime si flotas o estás parada. ¿O senta? Estoy parada. Estoy parada. Bien. Siente tus pies, Betty, ahí donde estás parada en la nada. Y dime si llevas puesto algo. Llevo un vestido blanco. ¿Ese vestido es largo? Sí. ¿Ese vestido es largo? Sí. ¿Y ahí cómo te sientes? ¿Hay alguna emoción? Tranquila. Tranquila. Ajá. Y dime, ¿qué haces ahí? Parada viendo. Estoy parada viendo. Parada viendo. Parada viendo. ¿Y qué te transmite contemplar esa inmensidad? Paz. ¿Es a gusto? Sí. Yo desearía estar ahí contigo también. Debe de ser un lugar muy silencioso. Muy mal. ¿Se escucha algo? Nada. Bien. Dicen que el silencio tiene un sonido. ¿Se escucha algo? ¿Será cierto? No. Bien. Y dime, ¿llevas algo en tus manos? No, estoy parada. Sí, no. Bien. Ahora trata de revisar, aparte de estar viendo la inmensidad, ¿qué otra cosa haces o por qué estás ahí? Hay como un sol enfrente. Hay un sol enfrente. Bien. Creo que hay unas rejas grandes. Hay unas rejas grandes. ¿Muy altas? Sí. ¿Y qué resguardan? La luz grande Debe de ser muy hermoso ahí Y dime, ahí donde estás, ¿tienes nombre? Anika Anika Y ese lugar en donde estás tan bonito ¿Tiene nombre, Anika? Séptimo cielo Estoy en el séptimo cielo ¿Anika significa que hay varios niveles en el cielo? ¿O por qué le llaman el séptimo? ¿Y de qué depende por qué no estás en el cinco o en el tres? ¿Por qué en el séptimo? ¿Va por números? ¿De qué depende que vayan subiendo de nivel? De amarse De amarse ¿Y hasta qué nivel llega? ¿Llega hasta el séptimo? Sí Bien Y dime, ¿alguien elige Tu lugar ahí o ese tú lo escoges? Entonces ¿Y de qué depende? Ya me has dicho que de Depende de amarte ¿Alguien evalúa si mereces estar en el nivel siete del cielo? Hay maestros Anika, ¿los maestros evalúan eso? No, solo eso ¿Nadie evalúa? Te van a enseñar Te van enseñando Y solo vas pasando Te van enseñando y solo vas pasando Te van enseñando Anika, ¿y tú has tenido experiencias en el planeta Tierra? Me siento de allá Me siento de allá Me siento de allá ¿Y qué hace que estés ahora en el séptimo cielo? No sé No sé ¿Qué somos? Pregúntale a tu guía Seguramente que debes de tener varios Te van a enseñar ¡Gracias! Te van a enseñar Te van a enseñar De aquí Te van a enseñar En el tiempo Haciendo ¿Y qué te dice? ¿Con qué? ¿Con qué? No sé. ¿Con qué? ¿Señor? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Señor? No sé. No me siento. Me siento de allá. ¿De la Tierra? No. ¿Del séptimo siglo? Sí, pero no sé. No sé, no sé qué. Me siento de allá, que soy de allá, que soy parte de... Anika, ¿tú tienes la facultad de sanar el cuerpo físico? ¿Quieres ayudar a Beatriz? ¿Tiene varias enfermedades en su cuerpo físico que la mantienen con malestares? Con varios malestares, con varios malestares. ¿No puedes ayudar con eso? ¿Sí? 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 Betty, ¿me quieres decir cómo está sanando tus enfermedades, Anika? ¿Cómo lo hace? ¿Sí? 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 ¿Qué hace en tu estómago? ¿Qué hace en tu estómago? No sé, que despega. Empezamos de hinchar tus pies. Bien. Gracias. ¿Y cómo retira los problemas gastrointestinales? Gracias. 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 Bienestar. 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 Algunas personas refieren que la luz morada representa transformación o transmutación. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es eso? Sí. Muy bien. Te loAN. Cheers. Nosotros decimos desde hace menos. La luz minción se entrieuse trains cub Romanian vidros en el espacio de limpieza. De verdad. Associación instru filmará Vishnó el precipitación ante el suelo y cubitura. NelDoesnó la luz socialmente intenta Laurazá marcar contra las claras y hay un vivero deSome, perdón sentirme Northar de la luz. Gracias. Ahora que Anika ha sanado tu cuerpo físico, decides ponerle intención, porque con el poder de tu intención todo lo demás se da. Ahora, el amarte, el quererte mucho, ponlo ahí en tu corazón de ti, mucho amor para ti misma, porque esa es la mejor manera de quitar esa capa protectora de grasita de tu cuerpo. Y si te quieres mucho no tienes por qué protegerte, porque el amor te protege, ¿verdad que sí? Ven, ponlo ahí en tu mente y en tu corazón, amor propio. Betty, ¿le quieres preguntar a Anika cómo se osama tu depresión y ansiedad? Gracias. 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 Sentirse amada. Tener valor. Tener valor. Creer que merece lo que tiene. Creer que merece lo que tiene. Creer que merece lo que tiene. Es importante entonces. No sentirse culpable. Le quieres pedir a Anika que te lleve a una vida donde fuiste una mujer. Valiente, decidida, sin culpas, segura. Segura. Pídele que por favor solicite autorización a la luz. En la cabeza. En la cabeza. ¿Te está llevando a una vida pasada o está haciendo algo en tu cabeza? En la cabeza. ¿Qué es eso? Pregunta, ¿qué es eso? ¿Quieres pedirle a Anika que vacíese esa basura que está ahí sin... De una vez deshazte de eso de ti? Mucha basura mental. Cantidades que tenemos ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Excelente Ahora sí pídele que por favor te lleve una vida Donde estaban todos esos recursos que hoy en esta actualidad necesitas No, 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 no Una época de la edad media Ahí eres hombre o mujer, Beto Soy hombre ¿Soy hombre? ¿Ayer es joven o viejo? ¿Cómo es 35? Tengo 35 años Y dime, ¿cómo vestes ahí? ¿Cómo es reloj? ¿Como un caballero? ¿Cómo? ¿Cómo es tu vestimenta? Hay botas Botas ¿Cómo? 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 Ando a caballo Ando a caballo ¿Tu salud es buena? ¿Sí? ¿Qué importa Y dime, ¿qué recursos tienes en esa vida que ocupas para esta? Soy valiente y no tengo miedo a nada Soy valiente y no tengo miedo a nada Busca algunos eventos donde hayas sido así de valiente ¿Cuándo peleabas? Cuando peleabas no tenía miedo a nada ¿Estás peleando en...? ¿Así en la batalla? Sí, no tengo miedo Bien Y dime, ¿cómo te llamas ahí? ¿Cómo te llamas ahí? Héctor 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 ¿Y cómo se siente ser valiente? Vibre 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 Betty, pídele a Héctor que te muestre cómo traer ese recurso a la actualidad O pídele a Anika que te diga cómo traer ese recurso de Héctor a este momento Voy a quitar todas las ataburas que tengo Pregúntale cómo puedes hacer eso Enfrentar todo Enfrentar Enfrentar Sin miedo a nada Betty, explícale a Anika que en esta dimensión lo que más abunda y lo que más sobra es el miedo Nosotros sentimos miedo de todo y por todo ¿Le puedes decir de qué manera lo vas a quitar? Sirve de que aprendemos los demás y lo hacemos también A vivir cada momento, a disfrutar A vivir cada momento, a disfrutar ¿Quitar lo que dirán? Quitar el querido Ani, ¿eso significa Betty que desde hoy dejará de importarte si la gente te quiere o no? Excelente. Retira eso de ti, no hace falta, solo está estorbando. Sigue le preguntando a Anika. Son como cadenas. Son como cadenas, ¿verdad que sí? Quítate eso. Son como cadenas. Son como cadenas. Gracias. ¿Papá está bien ahí también? ¿Y ahora qué te fue a decir él de ti? ¿Por qué están llegando tus difuntos queridos? ¿Te vienen a dar mucho amor? Sí. Entonces eres muy afortunada, ¿verdad que sí? Sí. ¿Te sientes feliz? Sí. Yo también me sentiría igual de feliz que tú. Disfruta eso. Y escucha qué te dice papá. Que me tiene mucho. Que está conmigo. Pregúntale a papá qué opina de tu relación. ¿Lo quieres hacer? Sí. Bien. Veamos qué opina papá. Solo me vaya con cuidado. ¿Qué? ¿Qué? Betty, ¿a quién de ellos les quieres preguntar por qué tienes esas experiencias psicoespirituales? Eso de hablar con los difuntos o que lleguen a ti y te busquen. Que soy un canal. ¿Qué soy un canal? ¿Qué soy un canal? ¿Qué soy un canal de ti? Me gusta ayudar a la gente. Bien. Cuando se presentan, me has dicho que es bonito. Sí. Me siento bien. ¿Quieres preguntarle a alguno de ellos cómo ayudar mejor o si lo estás haciendo bien? Me falta preparación. ¿Y cómo te debes preparar? Meditando. Meditando. Bien. Conectarlo. Conectarlo. Dijiste conectando con el Padre. Sí. ¿Cómo se hace eso, Betty? ¿Quién te lo explica? No sé si se da. ¿Cómo? Se da. Se me da. Ah, ok. Sí. Sí. Betty, ¿le quieres pedir a Héctor que te lleve a otros dos eventos? Importantes en esa vida. Parece que es de ahí donde vas a traer toda tu fuerza y valentía. No sé si se dejan. No sé si dejan. No sé si dejan. No sé si. No sé si la pasa. ¿Te ha llevado ahí? ¿Y ahora qué te muestran? Batalla. ¿Una batalla? Sí. Bien. Entonces, ¿y te ha llevado ahí? Bien. Y dime cómo se siente Héctor peleando. Luchando por sus ideales. Se siente... feliz de lo que hace, de lo que... Él se siente... libre de luchar, de... de hacer lo que le gusta. Pero él lucha con el corazón. Lucha con el corazón. No tiene miedo a si lo van a matar. Betty revisa si puedes traer de esa vida a este presente, la valentía. La libertad. La confianza en lo que cree. La libertad. bien. Trae esa libertad contigo. Llena todo tu cuerpo, tu corazón, tu mente. y agradece infinitamente lo que hoy te ha mostrado. bien. Bien. Ahora vea el momento en que muere el cuerpo de Héctor. y dime cómo morí. Y dime cómo morí. ¿Qué ha pasado? Ay, el estómago. Ay, el estómago. Ay, el estómago. No matan en el estómago. ¿Qué fue lo que le pasó en su estómago? No. 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 Sientes que afecta en la actualidad a Betty. Sí. Bien. Ahora te das cuenta, Betty. Eso no es de esta vida. No se apega con esta realidad. Ahora lo puedes soltar. Y dime, Héctor, ahora que tu cuerpo ha muerto ahí, ¿vas hacia la luz? Sí. Si el universo lo permite, revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. A ser valiente. ¿Lo conseguiste o te faltó? Lo conseguí. Bien. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Beatriz, que es tu misma esencia? Que sea valiente. Sé valiente. Que no se deje. Que haga lo que piense que viva, que sea libre. Que haga todo con el corazón. Que se sienta libre. Que se sienta libre. Que se sienta libre. Miren qué bonito. Que haga todo con el corazón. Esas palabras me gustaron mucho. ¿Podrías volver a repetir todo ese mensaje? Sí. Que... Que haga las cosas con el corazón. Que se sienta libre. Que sea ella. Porque si ella no es libre nunca, no se va a querer, no se va a amar. Betty, ¿has escuchado a Héctor? Sí. Te llena de alegría ese mensaje. Sí. Porque ya tienes ahí lo que hacía falta, ¿verdad? Sí. Ahora integra eso en tu corazón y en tu mente. Siente esa libertad. Ama lo que haces y trabaja por ello. Le quieres pedir a Héctor que solicite autorización a la luz y retire de tu cuerpo ese dolor en el estómago. Causado por la lanza. Sí. Ese no te corresponde ni es tuyo. Pide que lo haga. Betty, ¿y ahora que estás trayendo ese recurso a tu vida, ahora que hay tanta libertad en tu mente, en tu corazón, quisieras de una vez cerrar el ciclo con Jorge? Sí. ¿Lo perdonas, todos los errores, equivocaciones, todo eso? Sí. Suéltalo de una vez, perdónalo. Toma tu parte, toma lo que te toca, tu responsabilidad y si estás lista, pídele perdón también por lo que te toque a ti. Sí. Sí. Eso nos permite cerrar ciclos y abrir nuevos. Esquicia. Yo sé. Pero perdonar no significa estar de acuerdo en cómo es él. ¿Cómo le hago para que no me desquise? Habla con Héctor y pregúntale. O mejor aún, con Ánica. A ver qué te dice. Que no lo voy a cambiar, pero que te vas a dar ciclos. Bien. Que ya no le des la importancia. Y que ya no le des la importancia. Eso me parece muy bien. ¿Estás de acuerdo? Sí. Está bien, entonces. Ahora, rompe cualquier convenio, Betty, que hayas hecho con Jorge en esta vida o en otra. Retráctate de cualquier promesa. Y libérate de él y libéralo de ti. En amor, solamente si funciona. En amor, solamente si funciona. En amor, solamente si funciona. En amor, no te quedas un poco. En amor. En amor, también si funciona. En amor, no te quedas un poco. Ese es su trabajo Ese es su aprendizaje Me cuesta trabajo dejarme ir Pero ese es su trabajo, no el tuyo Asegúrate de haber De haberte retractado de cualquier promesa, convenio o juramento Así lo liberas a él Y te liberas tú Pero en equilibrio, en armonía, en amor No se necesitan discusiones Ya no más No me dejan Pídele a Anika que por favor te lleve al origen de ese karma Si es que fuera un karma Y si el universo autoriza Pídele a Anika que por favor te lleve al origen de ese karma Pídele a Anika que por favor te lleve al origen de ese karma Pídele a Anika que por favor te lleve al origen de ese karma Pídele a Anika que por favor te lleve al origen de ese karma Pídele a Anika que por favor te lleve al origen de ese karma Pídele a Anika que por favor te lleve al origen de ese karma Pídele a Anika que por favor te lleve al origen de ese karma Pídele a Anika que por favor te lleve al origen de ese karma Pídele a Anika que por favor te lleve al origen de ese karma Pídele a Anika que por favor te lleve al origen de ese karma Pídele a Anika que por favor te lleve al origen de ese karma Pídele a Anika que por favor te lleve al origen de ese karma Pídele a Anika que por favor te lleve al origen de ese karma Pídele a Anika que por favor te lleve al origen de ese karma Pídele a Anika que por favor te lleve al origen de ese karma La quiero mucho. Ahora le puedes dar las gracias a papá y despedirte de él. Despedirnos tú sabes que es un decir. Yo también me despido de papá. Don Fernando, me despido de usted. Que la paz del universo nos siga acompañando siempre. Gracias. Anika, si no tienes nada más que decir, te doy las gracias y me despido de ti. Gracias. Gracias. Betty también despídete Anika. De Héctor. Ahora ya tienes esos recursos dentro del corazón y en tu mente para salir adelante, ser libre. Una mujer valiente y segura. Luchadora, inquebrantable. Pero sobre todo muy feliz. Muy feliz. ¿Te sientes feliz, Betty? Yo también me siento feliz por ti. ¿Estás lista para regresar? Tu mamá, ¿verdad? Habla con ella. Revista. Revista que no haya ningún pendiente desde tu amor. A veces es difícil porque los humanos somos muy dramáticos y a todo le ponemos carga emocional. Hasta lo que no tiene. Hasta lo que no tiene, le ponemos carga. Y hacemos dramas de todo. Y hasta nos ponemos unas casi películas hollywoodenses ahí. ¿Estás de acuerdo? Bien, entonces habla con ella. Y si hiciste algo que la lastimó, también libera eso. Y perdónale lo que le tengas que perdonar, lo que debas o lo que quieras. Porque el perdón es liberación, eso es todo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Claro. Ahora habla con ella, yo voy a guardar silencio. Yo voy a guardar silencio. Yo voy a guardar silencio. Solamente son aprendizajes Y cuando nosotros nos enganchamos en ese negativismo Lo único que hacemos es demorar nuestra evolución ¿Cierto? Bien, entonces desenganchate de ahí Como ese hermoso pez en mar abierto No te enganches Y suéltate para que seas libre Muy libre, así como Héctor, ¿te acuerdas? Bien, desenganchate de ahí Y suelta Y dime, ¿estás lista para regresar? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Estás lista? Revisa si hay alguien más a quien perdonar o soltar Ya está También ya sabes cómo funciona Todos tenemos errores, Betty Todo el tiempo los cometemos Siempre Y nos falta humildad para reconocerlo Pero es parte de esta experiencia, no pasa nada Ahora también suelta de ahí Y vive esa libertad Gracias por ver el video ¿Listo? Me siento más Muy bien Claro, por supuesto Porque las emociones solo llenan el costal ¿Te acuerdas del costal de basura? Eso hace, Betty Tenemos que deshacernos de ese costal Para seguir evolucionando y creciendo Y no quedarnos enganchados en esos dramas Porque solo es eso Ahora te das cuenta, ¿verdad que sí? Sí Bien Ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5 Y con cada número irás regresando Dueña de tu mente y de tu cuerpo Al llegar a casa Y pongas tu cabeza sobre la almohada Dormirás profunda, profundamente Muy profundamente Sabiendo Recordando Todas las palabras Todos los detalles Que hoy el universo te regaló Todos los mensajes Todo lo guarda ahí Agradece y pone en tu corazón mucha gratitud Por la salud Que hoy Arreglaron en ti Ahora lleva la atención a tu cabeza Llena de luz Llena de luz Y cobre Llena de luz Llena de luz Y cobre En la garganta Llena de luz Llena de luz Cobre En el pecho y en el abogamento también Llena de luz Y cobre Llena de luz Y cobre Y la altura de los genitales Vete también Llena de luz Y cobre Seguimos regresando Seguimos regresando Tres Seguimos regresando Te sientes ligerita Ligerita Llena de amor Llena de alegría De valentía De libertad Seguimos regresando Tres Tres Cuatro Seguimos regresando Cinco Respierta ¿Te quieres dar un beso? ¿Te quieres dar un beso? Sí De aterrizar ¿Cómo te sientes de ti? Qué bonita Se siente ¿No? Sí Muchos regalos Mucho aprendizaje Estaba mucha gente Mi abuelita Estaba el abuelo Tu papá Tu abuelita Ánica ¿Quién más estaba? Mi abuelita Rosa la otra Nunca lo había ¿Te das cuenta? Te van a ser reír No más enganches Por favor Ya No No más enganches Eso nos detiene Sí Nos detiene Y nada más es una puesta en escena de ti Allá fuiste un gladiador Sí Un caballero Aquí eres Lo explico Entonces Si nada más es un aprendizaje O una puesta en escena Pues que no se nos olvide eso Dejemos de meterle tanta pasión Es un aprendizaje Nada más Lo que sigue Es lo bonito El avance Es lo bonito La evolución Y tú tienes todo para hacer Sí Sí Tengo todo ¿Te pone feliz eso? Sí Nada más de que Vencida yo ¿Pero ya lo decidiste o no? Ya Ah, si no Entonces ¿qué estamos haciendo? No, no, sí, ya Vengan a esos cinco ¿Estás lista? ¿Y a ti quisieras compartir tu experiencia? Sí Bien, danos una sugerencia por favor A la gente que tenga dudas Que no sepa qué es esto Los mitos que hay Las preguntas comunes y corrientes de la hipnosis ¿Qué le dirías tú? Para que alguien esté tranquilo Y que sepa que esto es seguro Este, que es una experiencia muy bonita Porque uno va descubriendo lo que fue, lo que le falta No sé, este, es una experiencia padre Segura Y este Pues yo llevo dos veces y me encantó Entonces, este No es tan, este No sé que las programen o algo así No, si está uno consciente Pero, este Se libera uno de muchas cosas ¿Verdad que sí? ¿Tú escuchabas la puerta cuando entró Laurita? ¿Escuchaste la puerta? No, no la escuché ¿Por qué no pusiste atención a eso? No ¿Escuchabas los autos ahí afuera? Sí, de repente Pero estaba yo Pero estás tú en lo que te interesa, ¿no? Sí Algunas personas creen que cuando entren en hipnosis Van a quedar así como Como si estuvieran dormidos No, uno escucha Aquí Algunas personas creen que van a quedar como si estuvieran bajo los efectos de la anestesia Y que cuando lleguen a su casa y vean el CD que les damos Van a decir Ah, mira, todo eso dije No, si se da una cuenta de lo que habló Bueno, yo sí me doy cuenta ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí Por supuesto ¿Quieres decir la fecha? 21 de marzo del 2016 ¿En qué ciudad estamos? En León, Guanajuato El lugar de la piel y de los zapatos ¡Gracias! 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 Gracias.